hola amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos aquí en en un lavado a mano vamos a estar viendo cómo es que esto trabaja yo en lo personal primera vez que lo voy a hacer aquí ya lo había hecho en otros lugares pero sinceramente no sé cómo trabaja esto aparentemente de 8 minutos le dan 6 dólares tiene que entrar estamos en una gasolinera entonces tiene que entrar ahí para cómo se dice para que le den esta moneda miren ellos le dan una moneda especial le dice que es para lavar solamente para lavar entonces vamos a tratar de prender esta máquina estamos aquí con mario 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 nos va a hacer el favor de darnos aquí el ok con el caos yo creo bueno aquí dice no tiene que estar en el jabón primero soba y está primero va el jabón luego el azul que es la brocha después va la brocha mario vaya mira aquí está para empezar empezamos aquí creo que te va a tirar jabón o no primero lo mojaba así va o sea que mojarlo primero ajá después entonces el jabón primero el agua primero el agua después el jabón luego te seguimos con la brocha después de la brocha el rinzo pero el rinzo lo tira aquí está la brocha mira aquí está la brocha tenemos que saber lo que vamos a hacer mario si nos vamos a quedar a medio este es el carro que hemos comprado y está el honda pilot es bien económico tranquilo ahí y de último el wax ok empezamos mario va empezamos con seis de cora aquí 1 2 3 4 5 6 oye ya empezó ahí está mario ya empezamos mario ahí tiene mucho muchas hojas ahí es mejor lavar uno mismo fíjate ya con solos que estás haciendo vos eso no me lo hacen en el en el car wash eso no me lo hacen vamos a lavar uno mismo mario acuérdate que tenemos ocho minutos creo aquí dice el tiempo no sé si lo pueden ver 7 minutos 7 y algo llevamos 7 23 entonces hay que hacerle un poco rápido supongo me quedé muy lejos no está bueno y va dale mario tirale con todo mario sin miedo este mario es un experto en cabo el trabajo en car wash vamos a la manguera y mario sabe lo que está haciendo lo único malo de aquí que tienen que traer sus propias toallas para secarlo el windex pero por seis dólares no está mal yo pedí siete de una vez porque para aprovechar para no quedarme sin dinero sin cora perdón ahora lo vamos a cambiar para la brocha agarra la brocha pues mira aquí vamos a dar vueltas brocha jabón ahí viene la burbuja ya la manguera ya está conectada al a la a la a la a la a la a la escoba está mejor aquí va porque o te gusta mejor aquí vamos aquí aquí siempre estaba frío pero ya se fue el frío mario mira que limpiecito quedó ya adentro estamos grabando con el celular y vamos a grabar la con la cámara pero se me olvidó la verdad se me olvidó ah y no se les olvide que ya les dije los próximos vídeos ya vienen los de salvador vamos de vacaciones a salvador muy pronto y entonces esos videitos espérenos vamos a ir a comer pupusas por allá mira tira suficiente jabón me quedé muy lejos creo está bien ahí no llega atrás le doy para adelante tenés que moverme porque está muy lejos el espejo barrio el espejo este el vídeo creo el espejo es un poco sucio no allá este vamos a ir para adelante jejeje por ahí también tienen como se llama la tiene la la aspiradora así es que ustedes necesitan aspiradora y aquí tienen todo hill ready bueno vamos a pagarlo pues sí como les estaba diciendo los vídeos de salvador ya vienen así que ten pendiente no se les vaya a olvidar suscríbanse al canal bienvenidos a todos los nuevos si se mueve bro de claro suscríbanse al canal ahí los nuevos verdad que sí no si se mueve bro de yo creo que este está más mejor te gusta más aquí aquí damos de jabón mira ve si bro aquí podemos poner nosotros mira le cobramos a la gente va si bro si esto lo puedes poner en tu país claro este mario es el chapín guatemalteco hombre de negocio si mario esto da billete mario esto da billete en los países tíos no bro por ejemplo allá en el salvador todo mundo han puesto varios antes no había antes no había y ahora sí bueno pues aquí le estamos dando una demostración cómo se lavan los carros aquí más o menos usted lo puede hacer a mano si no quiere que si no quiere que le vayan a cobrar mucho cuánto vale una lavada así más o menos en tu trabajo mario se vale como cobra 12 dólares sólo por fuera va por fuera cobran 12 pesos aquí miren y aquí no va a salir 6 pesitos o sea que se ahorra la mitad y ya por dentro y con todo limpiado como 25 va imagínate y aquí está tranquilo mario y aquí lo hacemos mismo bueno vamos a ver el tiempo no se lo vaya a acabar ahí la cobra vamos a ver cuánto falta mario la cambio ya o qué 3 minutos falta mario lo cambiamos lo cambio lo voy a cambiar entonces mario vamos a poner el rince ahora ahí está el rince dale mario miren ahí está lavando con todo y presión ahí está la presión ve le voy a poner una cuerda más mario le voy a poner una más no le voy a poner una porque no me la puedo llevar bueno me la voy a poner una más cuánto tiempo me va a dar déjeme ver le voy a decir ahora dice 2 minutos 16 1 minuto y medio 1 minuto y medio medio mario tenemos 3 y medio 3 y medio tenemos bueno cada cora parece que vale 1 minuto y medio ya sabes cómo se laman los carros aquí si usted no quiere gastar mucho aparte que allá muchas veces se rayan allá en el carro la máquina los raya es mejor hacerlo uno mismo y esto algo así algo para también disimular para es como distracción pues lo hace uno mismo especialmente en el verano en verano sería bueno aparte que aquí si no está muy lleno no tiene que hacer mucha línea ahí va quedando ahí va quedando lo pueden ver ahí ha quedado yo creo que ya lo voy a cambiar a wax el wax es como el brillo quedan 2 minutos 20 déjeme ver mario le ponemos el wax ya o qué no sé déjame ver qué dice faltan 2 minutos ahí está el wax ahí le va a meter el brillo ahora ahí mismo le van metiendo brillo ahí mismo le van metiendo brillo miren cómo va quedando ¿ah? está brillando ¿ah? jajaja miren y fue algo rápido un solo video prácticamente 10-11 minutos va a salir todo oh lógico vamos a tener que secarlo pues hay que secarlo no lo podemos llevar mojado aunque si usted quiere si lo puede llevar mojado eso no tiene nada que ver hoy sí o mario este tipo de carro hay que cuidarlo bastante porque como es blanco el problema es que es blanco y entonces se ensucia rápido ahí pueden ver como va quedando vamos a pausarnos todos el video vamos a pausarlo un rato y luego seguimos ya cuando lo estemos secando bueno aquí estamos secando el carro ya ahí pueden ver ¿cómo lo ves que va quedando Mariel? quedó nuevo quedó nuevo ¿ah? no es mucho la diferencia que en el Cawash hasta se lava mejor aquí o no? lo que tiene este no hace radio los carros ajá y porque esa brocha como que es más suave que la de los Cawash así parece ¿ah? tiene más jabón ah pues la va mejor we no está nada mal entonces man pues aquí pueden ver este ha sido el resultado final para los que estén interesados pueden tratarlo ahí por su casa comenten ahí si les pareció qué les pareció si prefieren hacerlo ustedes mismos o que se lo hagan en algún tipo de Cawash pues eso es todo creo que ahí dejamos el video ya amarillaba bueno nos despedimos y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima con la próxima